Bien, buenas tardes a el público asistente y a los miembros de la corporación. Declaro abierta y pública la sesión de este pleno, de esta sesión extraordinaria, a celebrar hoy día 12 de marzo, prevista para las 13 horas, para deliberar y tomar los acuerdos que se relacionan en el orden del día. Decir, además, que esta sesión se convocó en un primer momento para el pasado lunes día 10, siendo que, posteriormente a la convocatoria, y motivada por la agenda de algunos de los miembros del Grupo de Gobierno, se suspendió la misma y se aplazó a celebrarla hoy miércoles día, como decía antes, 12 de marzo. Saben los miembros de la corporación que ninguno de los puntos en el orden del día o del orden del día están, en este caso, dictaminados por la Comisión Informativa y, por ello, nos vemos en la obligación de ratificar su inclusión en el orden del día. También decir, como se nos ha dicho por parte del Grupo Socialista, que el portavoz del Grupo, don Alfonso Copar, se incorporará en breves momentos a esta sesión. Comenzamos con el primer punto del orden del día, que es acuerdo que proceda en relación con la constarción de una operación de préstamo a largo plazo por importe de 6 millones de euros, que, como decía, al no estar determinada por la Comisión Informativa correspondiente, tenemos que, o tiene el Pleno que, ratificar su inclusión en el orden del día y se dará cuenta de los acuerdos que se tomen en la próxima Comisión Informativa que celebremos. Por ello, voy a solicitar a los miembros del Pleno que votemos su inclusión en el orden del día. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad y se incluye en el orden del día. Reitero, el acuerdo es acuerdo que proceda en relación con la concertación de una operación de préstamo a largo plazo por importe de 6 millones de euros. Como decía antes, no está determinada. No le cedemos la palabra al señor secretario. Y lo que sí haré en este momento es solicitar al concejal del área de Economía y Hacienda que exponga el asunto a tratar. ¿Tiene usted la palabra, don Ramón Melián? Sí, muy buenas tardes a todos. Bueno, como ya se ha comentado, esto es una propuesta que se realiza desde la Consejería de Hacienda en la solicitud el pasado 2 de diciembre del año 2013, dirigida a distintas entidades de crédito en el municipio de Tías, ubicadas en el municipio de Tías, solicitándole ofertas para un préstamo por importe máximo de 6 millones de euros, con un plazo para su devolución de 10 años, carencia de un año y sin costes de cancelación anticipada. Posteriormente, el 27 de diciembre, se vuelve a hacer una providencia de alcaldía. Se comunica a todas las entidades que se amplía el plazo para presentar estas ofertas a las distintas entidades bancarias. Se amplía el plazo hasta el mes de febrero, hasta final de febrero. Y, bueno, llegado el día 28 de febrero, se cierra el plazo de presentación de ofertas, resultando así que responden una serie de entidades bancarias, siendo el resultado final, pues, por lo que nos informa el Tesoro del Ayuntamiento, que para esta operación de 6 millones de euros, pues, se opta por las ofertas presentadas, en primer lugar, por el BBVA, con un importe de 3 millones de euros, con un Euribor semestral más el 4,25%, y con una comisión de apertura del 0,50. En segundo lugar, se aprueba también la operación, la oferta aportada por Caja Rural de Canarias, un importe de 2 millones de euros, con Euribor trimestral más un diferencial del 4,50. Y, por último, una oferta presentada por la Caixa, que presenta una oferta de 2 millones de euros, pero, bueno, como tan solo hacía falta uno más, pues, se opta por un millón de euros con la Caixa, con Euribor trimestral y un diferencial del 4,80. Por lo tanto, este es el informe final de Tesorería, y serían las entidades bancarias con las que se concertaría la operación de crédito. Decir que dicha inversión, dicha operación de crédito, va a ir destinada a distintos proyectos de inversión, que se van a ejecutar durante este ejercicio 2014, tal y como ya habíamos anunciado anteriormente. Se incorporarán dichos créditos a nuestros presupuestos en esa parte de ingresos, para luego, posteriormente, crear en los presupuestos las partidas de gasto asignadas a cada uno de los proyectos. Y, con ello, pues, hoy, en la aprobación, en esta sesión plenaria de estas operaciones de crédito, lo que hacemos es autorizar al alcalde a la firma de dichos préstamos con cada una de las entidades bancarias ofertantes. Y esperemos que en los próximos meses ya podamos, que se puedan iniciar así los proyectos de inversión, que van a ir principalmente destinados a la zona turística de Puerto del Carmen, y algo también al resto del municipio. Este es un poco el resumen a que va a estar dirigido dicho préstamo bancario por parte de este grupo de Gobierno, y a la cual, pues, ya como repito, que va a ir dirigido enteramente a proyectos de inversión. Muchas gracias. Tiene la palabra Mame Fernández, concejal de Coalición Canaria. Muchas gracias, señor alcalde. Muy buenos días a todos los asistentes y a la corporación. Bien, como dice el concejal, don Ramón Melián, y también anteriormente el señor alcalde. Esto no ha pasado por comisión informativa. Ya es un tema de debate que hemos tratado en otros plenos por los asuntos de urgencia, y ya hemos quedado de acuerdo en que se van a tratar todos los asuntos de urgencia que cada grupo estime oportuno y presente fuera de tiempo. Lo que sí nos extraña es un poquito las prisas o un cierto descontrol, digamos, porque en principio estaba para el lunes y no estaba toda la documentación, aparte de la agenda de los concejales, y se ha pospuesto para hoy miércoles. Y repito que no entendemos las prisas cuando sabemos que el pleno ordinario está en catorce días, o doce o catorce días está convocado, o va a ser convocado. Eso en primer lugar. Lo segundo, y también cogiendo las palabras del concejal, es que no tenemos claro para dónde va a ir esta inversión. Sí tenemos claro, genéricamente, que va a ser para el segundo plan de modernización, es decir, para la obra pública y los espacios públicos, zonas verdes, mobiliario y demás, por lo que comentan, pero no está en los proyectos claros dónde van a ser, en qué zonas van a ser ejecutadas estas acciones, ni hay otro tipo de proyectos, como puede haber ahora mismo en todo el municipio de Tía. Esa es también la gran duda que nos crea esta solicitud de préstamos de 6 millones de euros. El no tener claro, por lo menos no lo tenemos nosotros, a lo mejor ustedes sí ya lo tienen, pero nos gustaría saber o tener esos proyectos para ver en qué se va a invertir esos 6 millones de euros y posiblemente cuando uno tiene esas cosas claras, posiblemente el voto puede cambiar, es decir, el voto de la oposición no siempre tiene que ser negativo al grupo de gobierno, sino viendo que esa posibilidad de inversión de esos 6 millones de euros no es solo una campaña de marketing, una supuesta campaña de marketing o de maquillaje, ahora que nos estamos aproximando, si no estamos ya en periodo preelectoral, no solo para las elecciones europeas, sino ya las siguientes, pues la verdad es que nos causa sensación y nos causa alarma en el que después de tanto decir que este ayuntamiento estaba, digamos, un poco en la bancarrota, pues en poco más de dos años se han saneado todas las cuentas, ya lo hemos dicho también en otros plenos que a lo mejor ustedes tienen que ir para el gobierno de España a ayudar a ese gobierno a sanear las cuentas con tanta rapidez como lo han hecho aquí, es decir, ese asombro, yo he reconocido en alguna nota de prensa que sí se ha ordenado con respecto al anterior gobierno que también formó parte de Coalición Canaria, sí se ha controlado, digamos, el gasto y demás, no estamos de acuerdo en ese control tan radical de erradicar partidas en servicios y actividades, pero sí se ha controlado un poco el gasto que está un poco irregular y descontrolado quizás en la última etapa, pero que también es verdad que había mucho dinero por cobrar este ayuntamiento, el ayuntamiento tenía que hacer frente a unos gastos, pero también se le debía al ayuntamiento muchos empresarios, fuertes empresarios que debían impuestos porque solicitaron su fraccionamiento y no había recaudado el ayuntamiento toda esa cantidad de dinero que hoy está supuestamente saneado, según dice el gobierno actual, pero es un dinero que estaba ahí para poder entrar en el ayuntamiento y solo hacía falta, pues eso, que empezara a entrar esa deuda que tenían los particulares y empresarios con el ayuntamiento de Tía. Esa es mi primera petición, si es posible, en cuanto sea posible, los proyectos que tienen para ejecutar esos 6 millones de inversión, no solo en el segundo plan de modernización, sino también en el resto del municipio. Esperemos que no se convierta solo en piche, en asfalto y reasfalto el maquillaje o la pre-campaña electoral de un gobierno, no solo lo hacen ustedes, lo hacen todos los gobiernos de todos los colores, cosa que no estoy de acuerdo. Y la otra gran duda es la posibilidad, aunque está el informe favorable de los tres técnicos fundamentales en esta Administración, como son el tesorero, el interventor y el señor secretario. Aparte de esos informes favorables que ven viables, arreglados al presupuesto que tiene esta entidad, que son más de 24 millones de euros, ¿es viable esa posibilidad, esa petición de préstamo? Lo que sí nos crea también esa segunda duda, aparte de los proyectos, es la cantidad que se va a hacer frente ahora al pago de esas cuotas. Unas son trimestrales, otras son semestrales. También le añadimos la del plan de pago a proveedores, que hay que pagarlo, evidentemente. Se han solucionado muchos pagos a proveedores que se les debía dinero por trabajos realizados o por actividades hechas, pero ese préstamo hay que pagarlo, evidentemente. El Ayuntamiento va a tener que hacer frente a una serie de pagos con este último, si las cuentas no me fallan, con este último de 6 millones que van a solicitar, pues hay un pago anual de 600.000 euros por un lado. Aparte del plan a proveedores, que no sé la cantidad ahora mismo que se puede hacer frente al pago a partir del 2015, si no recuerdo mal. Esto tiene una doble lectura, por supuesto. A partir del 2015 son las elecciones locales. O bien, se pueden encontrar ustedes nuevamente con el Gobierno y hacer frente a este pago, o puede ser un Gobierno nuevo. Y espero yo que ese Gobierno nuevo no recurra a la frase tópica de la herencia recibida, porque habrá que hacer pago a eso frente a esas cantidades de dinero. Por tanto, esas son dos grandes razones fundamentales. Primera, los proyectos queremos, nos gustaría saberlo, y el segundo, si hay viabilidad, porque también hay que tener en cuenta que han fracasado una serie de concursos públicos, o por lo menos están en vía judicial, como es el concurso de hamacas, que era una buena cantidad de dinero que entraba al Ayuntamiento y ahora mismo está en stand-by. La verdad es que tenemos dudas de esa posibilidad, aparte, ya digo, repito una vez más, de los informes técnicos que son favorables, si todo sigue su cauce normal. Pero, en estas cosas sabemos que puede haber alguna anormalidad en el transcurso de los años de poder hacer recaudar el dinero suficiente para hacer pago, estos pagos de préstamos y cumplir con los servicios básicos, fundamentales en este municipio de Tía. Por tanto, si se nos aclaran esas dos grandes dudas y como hay tiempo para poder apoyar estos seis millones de euros, porque ahora se inicia la primera la aprobación y luego vendrá ese dinero a posteriori, pues, este concejal no tiene claro el voto, lógicamente, son ustedes los que gobiernan y son ustedes los que tienen que administrar estos seis millones de euros. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Mame Fernández. Tiene la palabra el portavoz Calinda, en este caso, del Grupo Socialista, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos. Simplemente decir que el compañero Alfonso llegará un poco tarde, por lo tanto, yo me haré cargo de la portavocía hasta que él llegue y ahora mismo le pasamos la palabra a la compañera Saray Rodríguez que defenderá este punto. Gracias. Muy bien, gracias a usted. Tiene la palabra Saray Rodríguez Suárez. Muchas gracias, buenos días a toda la corporación y también a todos los asistentes. Creo que ya empezamos mal el pleno, señor alcalde. Cuando uno dice y argumenta y se excusa, debería de dar toda la información y toda la información respecto a este pleno es que el jueves 6 de marzo se nos convoca un pleno y el 7 de marzo mi compañera Traudi viene a buscar una información y a la 1 y 20 de la tarde no se le da la contestación de que se va a cambiar el pleno porque los concejales y concejalas del grupo de gobierno que ha fijado fecha y hora para el pleno tienen problemas de agenda. El problema es que no tenemos toda la información de los puntos del pleno y por eso este es el principal motivo que hay que volver a convocar el pleno. Entonces, digo que empezamos mal el pleno porque ya estamos dando una información sesgada para intentar justificar faltas que no deberían de ocurrir cuando se convoca un pleno. Como es que la oposición no tenga toda la información que debe para prepararse y defender estos puntos. Y seguimos con las excusas del Partido Popular en donde han estado de forma repetitiva anunciando a bombo y platillo que este ayuntamiento estaba en la ruina técnica pero mire usted por donde curiosamente tres años después tocan a las puertas de todas las entidades bancarias del municipio para pedir un crédito de seis millones de euros y ninguna le pone un impedimento. Por tanto, me da a entender que no es tal la ruina técnica del ayuntamiento y vendrán a recordarme ahora vendrán a recordarme ahora mire también tengo yo aquí a las 1 y 20 de la tarde por documento firmado y sellado por mi compañero conforme el 7 de marzo a las 13.19 no teníamos la documentación. Continúo. Argumento que se desmonta porque las entidades bancarias no han puesto ningún impedimento y no han puesto ningún impedimento porque no había ruina técnica porque de 42 millones que anunciaron en un principio se convirtieron de la noche a la mañana en 32 y en tres años ustedes han convertido una deuda de 32 en 17 pues me bailan mucho los números porque si es así ¿para qué pedir un crédito de 6 millones de euros amortizar en 10 años? Amortirse en los nueve meses las cuentas le salen según ustedes van liquidando deudas también podrían haber hecho esta para un crédito de un año 6 millones de euros su gestión política se basa en llorar por medios de comunicación diciendo que debido al color político del municipio de Tías no llegan inversiones no el problema de este municipio es que aquí los gestores no se han dedicado a ir a gobierno central o a gobierno regional a presentar proyectos y lo podemos decir y también le podemos presentar documentos escritos en donde ustedes responden que no han presentado ningún proyecto ni a gobierno central ni a gobierno autonómico y así no se atraen inversiones después pedimos créditos a entidades bancarias por 2 millones de euros tenemos una por 6 millones de euros tenemos otra el pago a proveedores 4 millones y después decimos que saneamos las cuentas las cuentas hay que sanearlas reduciendo en gastos corrientes no aumentando la deuda con entidades bancarias pero si esto no fuera poco decimos que lo que vamos a hacer es dinamizar la economía del municipio la economía del municipio la podríamos dinamizar aprobando el plan general cosa que no se ha hecho sinceramente creo que el municipio lo que va a quedar es mucho más endeudado ya no pongo en tela de juicio las obras porque doy por hecho espero y deseo que serán obras de tipo sociosanitaria en las que después se generen empleos y no esas obras que ustedes tanto criticaron con el partido socialista de hacer ceras porque eso no generaba empleo y eso era pan, pao y hambre para mañana muchas gracias muchas gracias a usted segundo turno y último de intervenciones tiene la palabra el concejal del área de cronía y hacienda don Ramón Brellán bueno realmente no sé por dónde empezar porque nosotros cuando llegamos aquí los tres primeros meses de este grupo de gobierno en este ayuntamiento lo primero que se nos ocurrió es que a ver dónde nos escondíamos es decir yo recuerdo en la puerta de mi despacho las filas de personas sobre todo proveedores que querían cobrar su factura no nos olvidemos que nada más entrar nosotros aquí o cuando usted dejaron este gobierno en este ayuntamiento le debían 10 millones y medio de euros a los proveedores a su vez ustedes saben también perfectamente porque bueno está recogido en la auditoría del interventor o sea no es algo que yo me inventé los 10 millones y medio de euros a proveedores aparte ustedes saben también que a lo largo de estos dos años y pico de legislatura hemos tenido que reconocer algo más de un millón y medio de euros de facturas que no estaban contabilizadas que estaban en las gavetas y si son 10 millones y medio más el millón y medio estamos hablando de 12 millones de euros que se le debían a proveedores pues la verdad que en la situación en la que nos encontramos era muy compleja y muy complicada ¿no? el poder atender una deuda a entidades bancarias de unos 16 millones de euros y una deuda a proveedores de 12 millones de euros pues sí la situación fue muy complicada y que se ha resuelto evidentemente por eso ahora las entidades bancarias claro que se han han confiado a nosotros nos han aportado sus ofertas bancarias y estamos ahora mismo en el endeudamiento que está en el 38% de nuestros ingresos es decir el límite que estipula la ley de endeudamiento para las entidades de administraciones públicas en este caso ayuntamientos es un 75% estamos en un 38% por lo tanto tenemos esa capacidad de endeudamiento y además tengo que explicar que el endeudamiento esta operación de crédito es la única forma para poder incrementar en nuestra partida de ingreso habilitar una partida de 6 millones de euros que irá destinada íntegramente al capítulo 6 de inversiones y poder así ejecutar el gasto ¿por qué? porque si es cierto que el ayuntamiento ahora tiene liquidez y a lo mejor no necesitaría pedir este montante de los 6 millones pero por temas presupuestarios lo debemos hacerlo así ¿que se ha puesto un periodo de cancelación de la operación de crédito de 10 años? sí pero no quiere decir que se vaya a cancelar a 10 años todos saben que nosotros en julio del año bueno mayo del año 2012 bueno solicitamos formar parte del del ICO a proveedores del fondo a proveedores que el Estado habilitó para las entidades locales nosotros solicitamos 5 millones 880 mil euros para el pago como ya decía de esos 12 millones de euros que se debían y en esta de estos préstamos de 5 millones 800 el año pasado durante el ejercicio 2013 debido bueno pues que la tesorería del Ayuntamiento iba bien pues se han cancelado ya 1 millón 50 mil euros o sea se amortizaron préstamos por importe de 1 millón 50 mil euros y a día de hoy estaríamos en la posibilidad de amortizar algo más todos saben que en aquella ocasión ese préstamo de 5 millones 848 mil euros que se nos otorgó para el pago de facturas a proveedores pues en total fueron 11 entidades bancarias las que aportaron ese capital y ahora mismo pues ya quedan 9 ya se ha cancelado 1 millón 50 mil euros como dije antes se canceló el pasado año la parte que le correspondía al Banco Santander por importe de 790 mil euros y y al Banco Inter por 260 mil euros también se canceló ese préstamo por lo tanto estamos en disposición de decir que en la situación actual del ayuntamiento pues a lo mejor este préstamo en 2, 3 años 4 años máximo se podría cancelar ¿no? aún así como ya digo y como dice el informe del interventor solicitando esta operación de crédito alcanzaríamos el 65% de deudamiento para operaciones de largo plazo y estaríamos por debajo del límite que se estipula del 75% máximo para las entidades locales de todas formas ya les digo tenemos que recordar tenemos que recordar que en julio del año 2011 se debían 16 millones de euros 16 millones de euros a entidades bancarias y 10 millones y medio a proveedores más el millón y medio que hemos tenido que seguir reconociendo a lo largo de estos últimos años y a 31 de diciembre del año 2013 a entidades bancarias se deben 13 millones de euros es decir 3 millones menos a pesar de que hemos tenido que solicitar casi 6 millones de euros para aquel famoso pago a proveedores del año 2012 aún así se deben 3 millones de euros menos y de los 10 millones y medio que debíamos en julio del año 2011 a 31 de diciembre debemos algo más de un millón de euros a proveedores es decir yo creo que aquí los deberes han hecho los deberes han hecho se ha trabajado de forma seria se ha contenido y se ha reducido el gasto el capítulo 1 el gasto personal se ha contenido el gasto corriente ya que no nos pueden pedir que reduzcamos el gasto corriente cuando una y otra vez en esta sesión plenaria se nos pide que se garantice los servicios sociales en este ayuntamiento y el bienestar social de los vecinos de nuestro municipio pues todo eso está en el capítulo 2 que es el gasto corriente por lo tanto o bien mantenemos el bienestar social los servicios sociales y todos los servicios aquellos de nuestros ciudadanos nos piden o los quitamos no creo que ustedes sean tampoco partidarios de quitarlos por lo tanto el gasto corriente de momento se contiene y se mantiene y lo que queda es capítulo 6 como ya he dicho en alguna otra ocasión en el capítulo 6 es decir las inversiones para el año 2014 pues nuestros presupuestos creo que iban un total de 195.000 euros que se queda muy corto para un municipio que tiene un presupuesto de 24 millones y medio de euros que 195.000 euros vayan para inversiones pues es bastante ridículo tenemos que decir que todo esto ha sido principalmente por el pago de sentencias urbanísticas en los presupuestos de este año 2014 hay 1.800.000 euros que se destinan al pago de sentencias urbanísticas si no hubiese sido así hubiésemos tenido en el capítulo 6 en inversiones ya 2 millones de euros 2 y tenemos 195 entonces tenemos una necesidad de inversiones por lo tanto la ley nos lo permite el nivel del endeudamiento del ayuntamiento lo permite la situación financiera del ayuntamiento lo permite el solicitar este endeudamiento de 6 millones de euros a devolver en un plazo de 10 años que como ya digo los que estén aquí la próxima legislatura si quieren lo podrían cancelar en 3 años por las previsiones que hay de ingresos en esta corporación pero bueno se ha puesto el plazo de 10 años es decir cumplimos todos los requisitos para poder solicitar este préstamo y es un préstamo que ya destinado a inversiones como ya decía por la parte que comentaba coalición canaria decir que los proyectos son proyectos que ya están muchos de ellos ya están presentados aquí en el ayuntamiento y que una vez que se apruebe esta operación de crédito posteriormente su firma ya el alcalde y el nuestro socio de gobierno San Borondón pues darán a conocer los distintos proyectos que se van a hacer en todo el municipio ya comentaba yo antes que de importancia de especial importancia tendrán los que estarán destinados en la zona turística porque así nos lo piden pero habrán no solo un asfalto como se nos quiere decir habrán otros muchos proyectos también que irán distribuidos por todos los días y los otros pagos del municipio es decir que yo creo que entramos dentro de los canones normales de una solicitud de préstamo y la concesión es decir si los bancos las entidades bancarias han confiado y han aportado hay que recordar que todas las entidades bancarias han aportado creo que 9 millones de euros en sus propuestas 9 o 10 millones no recuerdo ahora es decir teníamos hasta donde elegir no nos hemos quedado cortos han ofertado 9 millones de euros para una solicitud de préstamo de 6 por lo tanto podemos sentirnos satisfechos contentos y por último decir que nuestro ayuntamiento pues ya dista y está bastante lejos de aquel ranking que teníamos allá del año 2011 donde se nos decía de que de los 88 municipios de Canarias estábamos en el puesto número 5 de los más endeudados de Canarias ahora estamos bastante lejos ya de esa de esa posición estamos por fin lejos de ese endeudamiento y de ese ranking y por lo tanto nuestros vecinos no tendrán que pagar pues ningún exceso que se ha cometido en el pasado esperemos que no tengan que pagar más sentencias urbanísticas que todos nosotros tendremos que pagar más de 4 millones de euros que se restan de las inversiones que podríamos haber ejecutado en estos años y ahora pues lo que le cabe a este grupo de gobierno es iniciar inversiones que es lo que al fin y al cabo ya hemos cumplido con los servicios básicos y necesarios de este municipio y ahora el segundo paso será realizar inversiones en este ejercicio 2014 y el próximo año 2015 muchas gracias tiene la palabra el primer teniente alcalde de Jerónimo Rubaina en representación de San Borondón muy buenas a todos buenas tardes le he pedido la palabra antes para que después no quede yo como el último que habla y así no tenga nada que comentar sobre eso vamos a ir cambiando la dinámica para que ustedes también puedan debatir lo que diga San Borondón bueno yo no voy a hablar de lo que dice uno ni de lo que dice otro yo vengo a hablar de 6 millones que se van a pedir ahora se pueden pedir es el momento ¿por qué? porque se ha saneado durante dos años uno diga una cantidad a otro uno va a decir sí otro va a decir no entonces no vamos a hablar de cantidades sino vamos a hablar de que se van a pedir 6 millones y eso es lo importante y se van a hacer obras en el municipio que es también trabajo que se va a dar bueno estos 6 millones se ha podido pedir y tienen que tener en cuenta desde que empezó la legislatura lo único que ha hecho este ayuntamiento y este grupo de gobierno es bajar impuestos y así todo se ha podido pedir los 6 millones si nos fijamos en el Estado Partido Popular suben impuestos suben eso bueno es una dinámica distinta de la que tiene este ayuntamiento nos vemos al gobierno de Canarias cualquiera suben impuestos suben quitan prestaciones nos vamos al Cabildo quieren subir ahora una tasa también para lo que son el gasoil y la gasolina y esto y el ayuntamiento va en una dinámica distinta y hay que sacar conclusiones eso también hay que sacar conclusiones hay que dejarlo ahí entonces quiero que el grupo de gobierno está trabajando distinto que todas otras instituciones y creo no hay que coger la parte de ejemplo pero por lo menos pueden decir ahora mismo que un 38 de endeudamiento como bien ha dicho el consejero de Hacienda creo que ahora nos permite endeudarnos hasta un 75 nos vamos a endeudar hasta un 65 para tener un margen de cualquier tema que salga en cualquier momento y creo que tenemos que estar orgullosos y no estar sacando que si que si se ha hecho si nos vamos a endeudar o no yo creo que más endeudados estábamos y no ha pasado nada lo importante es intentar ir saneando lo máximo posible y cuando se pueda pedir como bien ha dicho el consejero de Hacienda no se ha podido incorporar en los presupuestos porque todo el mundo sabe el límite que tenemos ahora presupuesto que son 24 y con la sentencia judicial de 1.800.000 yo creo que era la inversión que podíamos utilizar para no quitar servicio no se ha quitado ningún servicio seguimos en la misma dinámica podemos pedir podemos hacer inversiones es electoral no sé si es electoral me da lo mismo lo que piense si es electoral o no lo que me importa es que se hagan las obras eso es lo importante y que la gente pueda trabajar lo demás la verdad que me da totalmente lo mismo la dinámica del ayuntamiento distinta la voy a repetir distinta 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 pedimos préstamos nos conceden préstamos bajamos impuestos quitamos tasas que más quieren yo creo que ahora mismo se está haciendo una dinámica positiva que se puede hacer mejor claro que sí pero también se puede hacer peor y eso nada más bueno bien muchas gracias tiene la palabra en este caso Mame Fernández Coalición Canaria muchas gracias señor alcalde bien voy a poner mi ejemplo aunque suene un poco egocentrista yo también tengo un préstamo yo creo que casi todos los que estamos aquí en la sala y en el grupo de la corporación municipal tengamos un préstamo ahora que lo pueda pagar de aquí al 2020 2025 no lo sé si conservo el trabajo el trabajo privado y me respetan esas condiciones seguramente seguramente podré afrontar el pago de ese préstamo evidentemente que es así pero si sucede cualquier otro desgracia que no lo quiero me quedo sin trabajo ¿quién paga ese préstamo? pues perdería lo que he comprado con ese préstamo pues lo mismo le pasa a esta administración evidentemente a la administración local le conceden el préstamo más fácil que a mí porque maneja esta empresa maneja un presupuesto de 20 millones 24 millones y medio de euros en este caso mi nómina es mil eurista por tanto el mismo problema que tienen los ciudadanos lo tiene cualquier administración hacer frente a los pagos está por ver supuestamente está por ver todos hoy en día por tanto digo que cuando uno habla de las herencias recibidas pues a veces comete el error de decirlo mucho porque imagínense ya lo dije en mi primera intervención que son ustedes los que siguen gobernando a partir del 2015 van a recibir su propia herencia de pago de préstamo tanto del plan del pago a proveedores como este último préstamo y algunos más que hay por ahí por tanto van a recibir su propia herencia que habrá que pagar si todo va medianamente normal hay una cosa que ya es anormal y la estamos viendo que es la situación del contrato concurso público de las hamacas eso estaba previsto recaudar un millón cien mil euros a día de hoy no ya esa previsión acaba de eliminarse o está en proceso judicial y la empresa no hizo el pago en las fechas que el contrato se recogía por tanto ya hay una una alteración para poder recaudar dinero y poder hacer pago frente a esos pagos de préstamo y cualquier circunstancia nos puede suceder ya digo a todos y no podemos hacer frente a esos préstamos por tanto digo cuando se le concede un préstamo es que es viable hay los informes técnicos correspondientes pero hay que pagarlo pongo el ejemplo de que ustedes sigan en el 2015 pero es que si sigue otro grupo de gobierno con otras siglas pues le va a pasar lo mismo va a tener que hacer frente como hizo este gobierno actual a partir del 2011 julio del 2011 de hacer frente a los pagos de aquellos préstamos lo digo porque coalición canaria también estuvo un año y medio en el gobierno de coalición con el partido socialista por tanto su parte de responsabilidad también tendrá por tanto digo que a veces se juega a la demagogia con esta con este todos jugamos todos un poquito a esa demagogia de los préstamos y de la deuda la deuda no era tanto porque si no hoy en día no se hubiese podido corregir esa situación para que el ayuntamiento según el gobierno esté más saneado y haya posibilidad de solicitar préstamos había un dinero que había que recaudar que había que cobrar y se está cobrando simplemente ahora la inversión futura repito aunque el concejal don Ramón Melián acaba de decir que hay proyectos me gustaría verlos me gustaría observarlos me gustaría tener criterio a la hora de valorar esas posibles inversiones buenas para el municipio este concejal va a apoyar al gobierno ya lo demostró en el pleno pasado apoyando la eliminación de la licencia de obra en el periodo de un año para posibilitar en esa renovación del segundo plan de modernización ahí estamos porque también nos explica el concejal que esa renovación al final en el cobro del IBI se va esos dos millones y medio que no se van a recaudar en licencias urbanísticas pues se va a recaudar en la ampliación de esa modernización de esa construcción de los actuales hoteles y apartamentos por tanto una por otra ahí se va a recaudar si se lleva a cabo que hasta la semana pasada todavía las licencias esas estaban todavía no sé si paralizadas o están en trámite en el ayuntamiento esperemos por el bien de todos el municipio y de la isla que eso se agilice y se lleve a cabo cuanto antes y esa es la conclusión y en cuanto a la a la bajada y subida de impuestos uno puede bajar y subir impuestos como dice el concejal de San Borondón que en que Tías solo ha hecho bajar impuestos y los demás gobiernos Cabildo gobierno de Canarias y gobierno central han aumentado impuestos es como todo si si uno tiene una buena nómina cualquier trabajador y y todo todo el mundo tenemos trabajo si el aumento de impuestos estamos todos dispuestos a pagarlo lo malo es que 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 se bajen los impuestos y no haya trabajo para poder pagar lo más mínimo de hecho en la recaudación se está ralentizando porque muchos de los vecinos de este municipio nos hemos acogido al fraccionamiento de pagos de impuestos por esa por esa carencia de de nómina que tenemos muchos o que tienen muchos de bajada de sueldos y demás eso afecta a la recaudación municipal por tanto se ha ralentizado todo y esa es la conclusión no hay que tirar voladores porque estamos todos en una situación donde tenemos programado o tenemos presupuestado unas situaciones que como su propia palabra dice es un presupuesto de que todo vaya así y esperemos que que todo funcione bien para que este municipio nos vaya bien a todos independientemente de donde estemos y gobernando en la posición o como un ciudadano más muchas gracias muchas gracias tiene la palabra la portavoz del grupo socialista buenas tardes de nuevo señor teniente alcalde entiendo su postura es decir usted está en una posición en la que está cogobernando y entiendo que tiene que apoyar a su socio de gobierno pero le voy a hacer una advertencia escuche lo que desde la bancada de la oposición decimos y esté muy atento porque quizás el descuadre de números quizás los argumentos que damos le puedan hacer comprender que debería de estar un poco más pendiente de lo que está haciendo su socio de gobierno para poder apoyarlos con más contundencia o no y en cuanto a la deuda millón arriba millón abajo creo que ustedes no es que hayan saneado las cuentas y hayan reducido los millones de deudas que teníamos pendientes en el ayuntamiento creo que lo que ha pasado es que han cambiado de calculadora porque a mí no me cuadra que de 42 millones hemos pasado a 32 y ahora el señor concejal nos da unos datos que a mí me han dejado atónitas porque de 32 hemos pasado a junio del 2011 a 26 millones 16 millones de las entidades bancarias y 10 millones a proveedores pero en cambio tenemos 10 millones de proveedores pero pedimos un préstamo para pagar a estos mismos proveedores por 4 millones de euros por lo tanto creo que la deuda el endeudamiento del ayuntamiento a junio del 2011 no era de 42 millones ni por asomo sino mucho menos de la mitad es curioso que celebren tanto este endeudamiento no es normal no es lógico y menos cuando saben que nos tenemos que endeudar porque han sido incapaces de atraer ninguna inversión al municipio a través de proyectos de otras entidades no entiendo donde tiene que estar aquí la celebración el apoyo o la muestra de más mínima comprensión para que ustedes soliciten este crédito la labor política de ustedes no es la de tocar la puerta en los bancos la labor política de ustedes es la de dejarse uñas, dientes y lo que haga falta pidiendo a otras administraciones que inviertan en el municipio muchas gracias bien muchas gracias la ha pedido la palabra solo ha intervenido en una ocasión el primer teniente alcalde tiene la palabra Jerónimo Rubaina bueno por alusiones voy a contestar primero a la coalición canaria al portavoz MAME en el sentido de que hablaba de que si yo desde el primer día bueno San Borondón ha dicho que nosotros los impuestos se bajan porque toda la buena recaudación y todo lo bien que se haga desde este ayuntamiento por tener menos deuda por recaudar mejores para que se vea reflejado en los vecinos y también dice si hay más paro no ahora mismo el municipio que más ha bajado el paro de toda Canarias es Tía entonces yo creo que te contradices a la hora de argumentar una cosa con otra porque Tía prácticamente ahora mismo tienen 1532 personas en paro que son muchas pero estamos hablando que no llegamos prácticamente al 8 8 y pico por ciento y es el de toda Canarias el más que ha bajado y aparte le bajamos los impuestos ¿para qué? para que la gente tenga menos presión fiscal esa es la idea de la política la política no es que se tenga que endeudar el vecino si se tiene que endeudar la administración se endeuda pero el vecino tiene que cada vez tener menos presión esa es la idea que tiene San Borondón de la política no tiene otra referente a Saray de informarme si hay una cosa que me informo bien es de los presupuestos porque gracias a Dios es lo que he estudiado es lo que he trabajado toda mi vida y antes de mi grupo de gobierno cuando nos sentamos a ver los presupuestos o miramos lo tenemos bien mascado y sabemos exactamente si no se ha podido pedir para inversión es por algo y si no se ha pedido por inversión es por ahora mismo por el plan que tiene el Estado en el tema de los presupuestos solo podemos pedir 24 y con la deuda que había si no queríamos quitar servicios la única forma era pidiendo un préstamo eso está hablado desde el primer día porque era la única forma de pedirlo y hemos decidido 6 millones porque es la cantidad que creo que para los proyectos que se están realizando y que están prácticamente finalizados pues bueno esa era la cantidad que había que utilizar no por otra cosa pero bueno de esto si nos empollamos bastante porque creo que todo se basa en una buena recaudación y en unos buenos presupuestos y trabajarlos bien porque si no todo lo que viene después son consecuencias negativas y nada más solo era por puntualizarlo muchas gracias antes de proceder a la votación de este punto me van a permitir que comente algunas cosas quiero comenzar por el portavoz de coalición canaria de don Mames Fernández y además aprovecho para que el resto de los miembros de la corporación y el público asistente lo tengan en cuenta y es que próximamente daremos cuenta de los diferentes proyectos que se van a financiar con estos 6 millones de euros proyectos encaminados pues casi todos a mejorar las infraestructuras públicas del municipio siendo que se actuará en Puerto del Carmen en Tías Casco y en el resto de los pueblos además como también están previstas actuaciones en algunas infraestructuras ya existentes no va a haber ninguna nueva infraestructura por lo tanto daremos cuenta a la corporación y además también a los ciudadanos de los diferentes proyectos reitero que se van a financiar con estos 6 millones de euros luego con respecto a lo manifestado por la portavoz del grupo socialista quiero comenzar por cuando usted ha dicho además lo ha mencionado en sus dos intervenciones de proyectos de proyectos que este grupo de gobierno ha trasladado a otras administraciones mire usted han sido bastantes muchos ¿no? el más importante bueno usted se podrá le podrá dar la risa y por supuesto si usted quiere continuar bueno pues durante la celebración del pleno durante mi intervención con esa sonrisa que además me parece muy bien pues lo puede hacer mire usted hasta ahora hemos y además estamos satisfechos y contentos lo he dicho públicamente no me importa decirlo en esta sesión estamos muy satisfechos con el cabildo insular de Lanzarote hemos presentado diferentes proyectos al cabildo insular de Lanzarote siendo casi de memoria nos financiaron un proyecto de remodelación de las antiguas escuelas de la orilla con 20.700 euros para adaptarlo a centros de mayores hay una partida de 250.000 euros que está ahí para la estación de buceo vamos a realizar o a ejecutar una obra en la calle Libertad en el tramo comprendido entre Rotonda del Ayuntamiento y Rotonda o Glorita José Saramago que lo financia el cabildo con 200.000 euros tenemos otro proyecto del cabildo valorado en 139.000 euros que se va a dividir en tres cuestiones diferentes una en marquesinas 40 marquesinas otra relacionada con la reparación de un muro en la playa grande de Puerto del Carmen debido a un desprendimiento que se produjo en esa playa y además también vamos con ese dinero a financiar lo que es el proyecto que se firmó en su día el convenio que se firmó en su día con la fundación César Manrique para instalar en el municipio uno de los juguetes al viento de la obra de César Manrique además recientemente en una reunión que hemos mantenido aquí con el cabildo donde estuvo el presidente y vino acompañado de otros consejeros se le facilitó una relación de proyectos siendo que existe el compromiso del cabildo de financiar algunos proyectos valorados en unos 300.000 euros más todos relativos a infraestructuras turísticas entre ellos podría entrar porque así lo hablamos la oficina de turismo con 50.000 euros y otros otros proyectos como es uno valorado en casi 260.000 euros de accesibilidad en playa y algún otro todos relacionados con infraestructuras turísticas o sea nosotros hemos trasladado proyectos a otras administraciones al gobierno de Canarias hemos trasladado proyectos como por ejemplo el secadero de pescado valorado en 1.100.000 euros y hasta ahora 0 euros al gobierno de Canarias o el propio gobierno de Canarias porque fue quien lo elaboró tiene el proyecto del primer plan de modernización donde la obra pública a ejecutar está valorada en casi 60 millones de euros al gobierno de Canarias hemos trasladado otra serie de proyectos y ya resumo al igual que al gobierno central hemos trasladado proyectos relacionados en materia turística sobre todo en nuevas tecnologías corríjeme si no es así o sea hemos trasladado proyectos y en algunos casos hemos tenido la suerte de y reitero una vez más estamos contentísimos con el cabildo insular de Lanzarote porque con este ayuntamiento se ha portado hasta ahora bastante bien y lo van a seguir haciendo y además habrán visto ustedes en una nota de prensa del cabildo insular de Lanzarote que de lo previsto a ejecutar en este año por canal gestión en Lanzarote el 50% se va a invertir en el municipio de Tía sobre todo en las estaciones de bombeo van a ser reparadas todas y cada una de las estaciones de bombeo de saneamiento por lo tanto eso incluso lo pueden comprobar en las notas de prensa que ha emitido el cabildo cuando se ha reunido con nosotros bien luego quería decir lo siguiente también mire usted yo lo reitero una vez más en el último pleno ya lo dije no tengan ninguna duda ustedes además que lo pueden hacer en presentar si quieren pues dentro de un ratito cuando finalice el pleno si antes no está cerrado el registro de entrada y si no vienen mañana y presenten en el registro del ayuntamiento reitero un escrito solicitando al interventor del ayuntamiento un informe de la situación económica del ayuntamiento de Tía a junio 2011 y la situación económica a 31 de diciembre de 2013 mire este es el informe del interventor de fecha 27 de junio de 2011 y este informe entre otras cosas dice que efectivamente la deuda del ayuntamiento de Tía era de 32 millones de euros y en relación a una cuestión que ha dicho usted porque es verdad que nosotros en alguna sesión plenaria y en los medios de comunicación dijimos que la deuda era de 32 pero que podríamos llegar a los 42 y sabe usted por qué mire lo dice el interventor aquí sentencias e indemnizaciones dice es de especial relevancia también la demanda que fue presentada contra el ayuntamiento por importe de más de 9 millones de euros casi 10 millones de euros por parte de la empresa concesionaria actual del servicio de recogida de residuos en concepto de cantidades que se la deudan así como por motivo de revisiones de precios que ellos solicitan dicho procedimiento se encuentra actualmente en curso en ese momento hablo de julio de julio 2011 y esto estaba en los tribunales posteriormente a principios o a mediados de 2012 nos encontramos pues con una sentencia que venía a dar la razón al ayuntamiento y no a la empresa concesionaria por lo tanto de haber podido ser 42 nos hemos quedado en 32 reitero si ustedes no nos creen a nosotros presenten un escrito en el registro del ayuntamiento y digan al interventor del ayuntamiento que les informe o les certifique cuál era la deuda en junio de 2011 y cuál es la deuda a 31 de diciembre de 2013 pero es más miren ustedes miren miren que fácil se los voy a poner a ustedes también a los que están escuchando miren informe del interventor del ayuntamiento de tía firmado por don miguel ángel guerra naverán fecha 24 de marzo de 2011 antes de las elecciones cuando ustedes algunos están presentes todavía nos engañaron a todos por engañar engañaron al secretario del ayuntamiento y al propio interventor del ayuntamiento y saben por qué porque le presentaron o si le presentaron sobre todo al presidente de la entidad unos presupuestos al interventor presupuestos que desde luego aparecían en el expediente con los informes favorables del interventor del interventor y saben por qué el interventor informó favorablemente los presupuestos pues porque ustedes o quien fue alcalde de este municipio le tenía escondida una sentencia de 3.300.000 euros eso lo dice el interventor en este informe yo te lo leo don Alfonso porque usted era miembro de la corporación te lo voy a leer me voy a tomar todo el tiempo del mundo mire usted dice el interventor en su informe dice voy a resumir dice la sentencia yo se lo facilito el informe no tenga ningún problema pidan los demás también la sentencia no ha sido remitida a esta intervención sino en el día de hoy una vez que se tuvo conocimiento de la asistencia de la misma como consecuencia de las alegaciones presentadas por el actor demandante ello supone un ejemplo más de la situación de desconocimiento absoluta y generalizada de este departamento en lo que se refiere a los procesos judiciales yo ya estoy viendo doña Sara y Rodríguez Suárez que usted no tiene mucho interés en escucharme pero no se preocupe pídala a usted que ya se le facilitará reitero donde dice que los procesos judiciales en los que se encuentra el ayuntamiento son desconocidos por el interventor del ayuntamiento y dice el interventor que ello imposibilita un control así como una posible previsión de los presupuestos y sigue diciendo que tanto de los gastos que suponen el nivel de defensa letrada y procuradores así como una ligera visión de los montantes a los que puede en cualquier momento la corporación ser condenada a abonar como consecuencia de dichos procesos únicamente se tiene conocimiento en el momento en que se hace preciso el abono y cumplimiento de la sentencia sigue el interventor y dice que una vez presentada la alegación después de ustedes aprobar don Alfonso Gopar los presupuestos del año 2011 presupuestos que recordará usted no pudieron entrar en vigor debido a que no se pudieron desestimar las alegaciones de la sentencia de los más de 3.300.000 euros dice el interventor que una vez presentadas las alegaciones así como observada la sentencia finalmente se observa cómo se condena al pago de la cantidad si bien resulta que no se conoce el estado de la tramitación procesal actual y si ha sido o no recurrida dicha sentencia o si la misma es firme o inatacable también se desconoce si la resolución del jurado provincial de expropiación fue impugnado por el ayuntamiento en su momento y sigue el interventor y dice que lo que resulta según la sentencia referida es que la cantidad fijada como justo y precio por parte del jurado provincial de expropiación forzosa de 28 de febrero del año 2008 es de 2.585.000 euros tal cifra es la que actualmente ha sido exigida por los tribunales y además en las alegaciones presentadas por la empresa en tanto según el interesado de la misma es firme al no haber sido impugnado y por tanto debe a su juicio preverse en los presupuestos o sea ustedes en los presupuestos del año 2011 tenían que haber incluido una cantidad de 2.585.000 euros porque ustedes la sentencia la tenían mire usted lo dice el interventor aquí lo dice el interventor aquí y además esa sentencia don Alfonso y queridos vecinos y miembros de la corporación esa sentencia fue recibida en el ayuntamiento de Tía en el mes de marzo de 2010 marzo 2010 y llega a las manos del interventor el 24 de febrero de 2011 después de aprobados los presupuestos le escondieron a secretaría y a intervención la sentencia pero voy a seguir dice en caso de la misma ser efectivamente firme tal y como expresan en las alegaciones nos encontramos con que las alegaciones son válidas son válidas y no podrían ser aprobados los presupuestos definitivamente hasta que no se haya dado una solución a las mismas y termina el interventor dice respecto a cómo afectaría a la situación económica municipal dicha sentencia cabe indicar que el nivel presupuestario resulta de extrema complejidad prever partida de un solo presupuesto con crédito suficiente para dar cumplimiento al abono y finaliza el interventor manifestando que a nivel de tesorería el abono de las cantidades señaladas se antoja prácticamente imposible por parte de la corporación en tanto que no existe liquidez para ello hablo de marzo de 2011 no había o no existía liquidez para atender dicha sentencia y sigue el interventor y termino a lo cual se le suma la deuda elevada existente con proveedores así como que no se podría solicitar operación de tesorería marzo de 2011 dice el interventor que existía una deuda elevada con los proveedores y que además no se podría recurrir a ninguna entidad bancaria a realizar una operación de tesorería alguna por dicho fin en tanto que nos encontramos prácticamente en el límite máximo para este tipo de endeudamiento esto lo dice el interventor para que ustedes tengan conocimiento de la situación en la que dejaron esta institución y voy a seguir además y en este caso me voy a dirigir a doña Saray Rodríguez Suárez pues por lo que ha manifestado en el pleno y por lo que usted dice pues en medios de comunicación y quiero precisar esto y yo doña Saray Rodríguez Suárez usted la verdad que por su formación política y formación en leyes debe de saber diferenciar lo que es el impago de licencias y la supresión de un impuesto si usted lo dice o lo ha dicho en los medios de comunicación no aquí en el pleno porque usted además también ha hecho alusión a que yo en los medios de comunicación lo dijo usted en sus intervenciones voy hablando del saneamiento del ayuntamiento y por eso yo también me permito hablar de lo que usted dice fuera de este salón de pleno ya le digo usted por su por su formación debería de saber diferenciar lo que es supresión de un impuesto y impago de licencias porque cuando usted acusa a este alcalde de que hemos permitido el impago de licencias está acusando a todos los miembros del pleno que votaron a favor de la supresión del ICIO incluido el concejal de coalición canaria que no se trata de eso para que usted se vaya enterando además creo que usted es muy temeraria usted es muy temeraria doña Saray y como se dice en el mundo judicial aplica con mucha frecuencia la mala fe cuando difunde que este alcalde como decía anteriormente admite el impago de licencias de obras del plan de modernización no es supresión del ICIO vaya enterándose además yo le pregunto ¿sabe usted diferenciar lo que es el impago y la supresión? debería de saberlo creo yo le llamo impago cuando una empresa llamada Secapla tenía que ejecutar en la época en la que gobernaba el partido socialista obras en las playas valoradas en más de 600.000 euros según el contrato que vinculaba la empresa con ese servicio y con el ayuntamiento y que intervención y secretaría de este ayuntamiento dicen que es nulo dicen que es nulo y además reitero esa obra no se ejecutó estamos hablando de más de 600.000 euros ustedes miraron para otro lado además impago también podríamos estar hablando de los servicios de este ayuntamiento con respecto a la misma empresa y me quiero referir a en este caso el canon que tenían que pagar en las diferentes anualidades impago doña Saray señorita Saray perdón es cuando una empresa está obligada a terminar unas obras un vial público la T43 y ustedes le devuelven el aval el día 7 quiero recordar de mayo de 2007 15 días o 20 días antes de que los ciudadanos fueran a votar le devolvieron a esa empresa un aval de 81.000 euros con informes negativos de intervención eso si es temeridad impago es que unos vehículos que fueron pagados con dinero público con dinero de este ayuntamiento estén matriculados a nombre de esa limpa y además hayan sido embargados por las deudas de esa empresa pero además mire usted según han determinado los informes de tesorería e intervención nuestras medidas y toma de decisiones como municipalizar el servicio de recaudación ha permitido que afloren 6 millones de euros de diferentes empresas yo no sé para dónde miraban ustedes no sé si es que no les apetecía cobrarles a todos pero había algunos que no pagaban y nosotros hemos aflorado 6 millones con eso hemos reducido la deuda y con eso tenemos liquidez por eso le pido doña Saray o señorita Saray que sea usted más honesta que sea usted más honesta que no lo es o al menos eso es lo que está demostrando ante los ciudadanos y no culpe a este alcalde y no diga a este alcalde lo que no es porque lo que no puede ser por otra parte es que usted que habla de deuda la deuda de este ayuntamiento reitero era de 32 millones de euros eso lo dice la auditoría del interventor y era esa la cantidad a mes junio 2011 y mire usted ¿cómo hemos llegado a esta situación? pues hemos llegado no despilfarrando no tirando el dinero como lo hacían ustedes antes y ¿cómo lo hemos hecho? mire por ejemplo además creo que lo he dicho en otras sesiones plenarias en más de una ocasión ¿sabe usted que dice la ley de bases de régimen local y además lo sigue manteniendo con la modificación de la ley o la ley de racionalización de la administración local? ¿sabe qué dice? lo decía la ley de bases y lo sigue diciendo por ejemplo que este municipio al ser un municipio de menos de 50.000 habitantes no tiene por qué asumir el transporte público ¿sabe usted cuánto le costó el transporte público a este municipio por el caprichito del Partido Socialista en el año 2006 durante casi 5 años? pues le supuso un millón de euros ¿sabe qué hicimos nosotros cuando llegamos al gobierno del ayuntamiento? pues ¿sabe usted lo que hicimos? pues durante el mes de septiembre negociamos con el cabildo le dijimos al cabildo que en los municipios de menos de 50.000 habitantes es el cabildo quien tiene que gestionar y financiar el transporte y desde el 1 de octubre de 2011 es el cabildo quien gestiona el transporte en el municipio de Tía ¿y sabe usted cómo hemos ahorrado también? pues por ejemplo gestionando nosotros directamente los servicios de recaudación que antes costaban más de 600.000 euros al año así se ahorra ¿o sabe cómo hemos ahorrado también? habiendo aumentado el número de festejos o de actos en la fiesta y habiendo reducido el coste en festejos en más de un 27% así se ahorra este ayuntamiento también ahorrado ¿saben qué? pues miren ¿usted sabe cuánto le costaban antes a este ayuntamiento los servicios jurídicos? pues una media de 150.000 euros al año ¿sabe cuánto nos cuestan ahora? 34.000 euros al año ¿por qué? pues porque hemos adjudicado mediante un concurso público la asistencia jurídica del ayuntamiento ¿sabe usted también en dónde hemos ahorrado? en el combustible hemos sacado a concurso público el suministro de combustible para el parque móvil del ayuntamiento y ahí hemos ahorrado dinero y hemos ahorrado dinero en montón de cosas por eso la situación de cómo la encontramos de cómo la dejaron ustedes a cómo está ahora pues ha cambiado mucho y además mire usted una cosa además es importante ¿no? con respecto a la situación que nos hemos encontrado ¿sabe usted? yo no sé si usted ha salido la sentencia de los 3.300.000 euros yo creo que se la debería de leer además le conviene a usted como jurista que es ¿no? nos conviene a todos yo me la he leído mire usted yo le invito a leer esa sentencia y verá cómo en la primera parte del procedimiento judicial no estaba personado el ayuntamiento de Tías porque ¿sabe usted qué ocurrió? que cuando el jurado provincial de expropiación resolvió en el sentido de decir que el propietario de la parcela había que pagar 2.600.000 euros el ayuntamiento de Tías miró para otro lado miró para otro lado el ayuntamiento de Tías no se personó por eso se hicieron firmes esos 2.600.000 euros y además mire usted de haberse personado probablemente lo que hizo más ahorrado a los vecinos de este municipio es mucho dinero ¿sabe usted que el tribunal superior y además también para que lo sepan ustedes ¿saben ustedes que el tribunal usted lo sabe me consta y también creo que nuestro socio de gobierno el tribunal superior de justicia de Canarias en esa sentencia utilizó una tasación de un suelo morrojable Fuerteventura de haberse personado los servicios jurídicos al ayuntamiento no hubiéramos llegado a los 2.600.000 euros está en la sentencia no miento la deuda que encontramos está en el informe del interventor la deuda que tenemos hoy en día está en el informe del interventor no sigan diciendo falsedades acudan a intervención y así salen de duda usted no me cree a mí yo sé que por muchos esfuerzos que yo haga usted no me va a creer porque usted actúa con mala fe ya se lo he dicho y se lo vuelvo a repetir y por ese motivo yo le digo a usted que acuda a intervención que pida certificados de las deudas y además se mira la sentencia del tribunal superior de justicia de Canarias donde comprobará usted que se utilizó una tasación en morrojable Fuerteventura y por el cual el ayuntamiento fue condenado al pago de esa sentencia millonaria mire hacer gestión pública y rebajar la deuda y además lograr la situación que tenemos ahora se hace con esfuerzo con trabajo con ilusión y sobre todo con honradez y eso es lo que ha puesto en práctica este grupo de gobierno desde el primer día en que llegamos a este ayuntamiento quiero terminar y quiero hacerlo ya porque nos acusan de electoralismo de que con estos seis millones de euros queremos asfaltar o empillar todo el municipio mire no se preocupe usted además pronto les daremos una noticia una noticia lamentable para esta institución para los vecinos de esta institución pero no lo voy a adelantar más pronto les daremos otra noticia relacionada con una cuestión que va a ser millonaria y que va a costar mucho dinero al ayuntamiento por la mala gestión que se hizo en el pasado pronto la van a tener yo creo que no tengo más que decirle y con respecto al portavoz de coalición canaria creo que le he contestado a lo que usted ha preguntado mame y le dije fundamentalmente que daremos buena cuenta de los proyectos que se van a financiar con esos seis millones de euros creo que no me queda nada más que decir todos estos documentos pueden pedirlos porque están a disposición de la corporación reitero no sé si me olvido de alguna cosita más le he hablado de lo que usted ha cuestionado de los proyectos que hemos hecho llegar a otras administraciones y que algunos de ellos han sido financiados le he hablado de cuestiones que tenía yo mucho interés en aclararle a usted porque claro a lo mejor usted doña Saray tiene desconocimiento de muchas cosas porque vamos usted pues estuvo fuera de la isla algunos años pues en la universidad usted se incorporó a esto de la vida pública en esta legislatura pero tal vez sus compañeros o excompañeros no le han informado con detalle de lo mal que ellos lo hicieron de lo mal que ellos lo gestionaron y por lo tanto no habiendo por mi parte nada más que decir vamos a proceder a la votación de este primer punto del orden del día vamos a proceder a la votación y no me interrumpa se lo pido porque aquí quien preside la sesión del pleno soy yo no el señor secretario por lo tanto vamos a proceder a votar este primer punto del orden del día votos a favor perdone me gustaría que acostara en acta la serie de acusaciones que ha hecho usted en esta sesión plenaria le ruego que no intervenga usted y además no tiene usted la palabra de acuerdo votos a favor repito abstenciones votos en contra resulta aprobado con los nueve votos a favor del grupo de gobierno votan contra el grupo socialista y se abstiene el representante de coalición canaria segundo punto del orden del día acuerdo que proceda en relación con la aprobación de la modificación del contrato de gestión de residuos sólidos urbanos limpieza viaria y espacios públicos abiertos parques y jardines limpieza y playas recogidas en seres y podas de origen privado dije al principio del pleno que estos asuntos no están determinados por la comisión informativa y por lo tanto tenemos que ratificarlos para su inclusión en el orden del día en la próxima comisión informativa que se celebre se dará cuenta o buena cuenta a la comisión de los acuerdos que se tomen en esta sesión plenaria con respecto a este segundo punto del orden del día al igual que con el primero votos a favor de su ratificación e inclusión en el orden del día unanimidad segundo punto del orden del día acuerdo que proceda en relación con la aprobación de la modificación del contrato de gestión de residuos sólidos urbanos limpieza viaria y espacios públicos abiertos parques y jardines limpieza y playas recogidas en seres y podas de origen privado tiene la palabra en este caso el concejal del área don Francisco Aparicio sí buenos días a todos en este segundo punto del orden del día bueno volvemos a traer un tema más referente a lo que es el RCU en el municipio de Tía estoy seguro que no será el último habrá habrá alguno más pero bueno como ustedes tienen yo también por aquí tenemos un amplio informe del técnico municipal director del servicio de recogida de basuras del municipio de Tía donde bueno viene a lo que es a reajustar a reajustar aquellos cambios que por necesidad se han tenido que hacer y obligatoriamente hay que reflejar en lo que es en el en el contrato bueno obligatoriamente ha habido que hacer y así los acontecimientos y en el informe lo pone lo pone bien claro FCC va a ser y bueno está comenzando en ello a instalaciones municipales hacer lo que son van a ser sus futuras dependencias que bueno con el paso de los años concretamente 10 que dura lo que es el contrato bueno se revertirán completamente a lo que es el ayuntamiento la nave va a ser concretamente y el resto de dependencias en las instalaciones municipales que tenemos conjuntamente al lado del cementerio por diversas circunstancias que bien lo explica lo que es el informe y bueno al final y se ha conseguido de parte de lo que es la parte del urbanismo conseguir poder y tener licencia para hacer lo que son esas futuras obras y que FCC tenga lo que son todas sus instalaciones que a su vez luego se van a reinvertir se van a invertir gran parte de dinero en una nueva obra en un nuevo lo que es aparcamiento para lo que son todo lo que es la maquinaria que se ha comprado se ha comprado nueva y va a ser pues el futuro de los próximos años en las instalaciones municipales bueno de ahí también refleja en lo que es el informe bueno lógicamente lo que es el personal toda la maquinaria que bueno que FCC ha traído a la isla desde la primera hasta la última y también ha detallado los diferentes habitáculos que se han hecho en Puerto del Carmen para cada una de lo que son las compactadoras que este que espera el técnico municipal FCC en que próximamente se pongan en marcha ya bueno hemos avanzado avanzado ya como mínimo ya empiezamos con tener agua en cada uno de los lugares y bien lo refleja lo que es el informe y yo espero que sea muy poquito en lo que podamos tener ya lo que es luz para empezar a bajar cada una de ellas y espero incluso si nos llegan informaciones hace unas horas de que tal vez para esta semana ya podríamos tener lo que es alguna en funcionamiento pero bueno no depende de FCC depende ya de UNELCO el que nos dé el suministro después de pasar una serie de inspecciones y requisitos como por ejemplo industria para ponerlas en funcionamiento bueno bien hablaba antes el informe extenso bastante extenso donde él viene a resumir desde el principio hasta el final lo que va a ser el nuevo pues contrato de FCC para los próximos seis años yo si prefiero que ante cualquier duda pues bueno pues ustedes puedan preguntar y si no a este quien les habla al técnico municipal muchísimas gracias muchas gracias don Francisco tiene la palabra Mame Fernández coalición canaria muchas gracias señor alcalde bien este concejal desde la implantación no total del servicio de RCU recogida y limpieza más conocido como recogida y limpieza de basura diaria del municipio de Tía pues viene denunciando en reiteradas notas y concretamente pues cuando acaba supuestamente el el periodo que la empresa debió haber implantado totalmente el servicio como así recogía el anterior contrato contrato que ahora vemos que se ha modificado un tocho bastante grande de documentación que es complicado complicado estudiar digo este concejal desde el 30 de septiembre del 2013 saca una primera nota denunciando estos incumplimientos el 12 de noviembre vuelve a sacar otro comunicado denunciando que seguía incumpliendo y el último el 3 de enero del 2014 una vez más diciendo este concejal que la empresa ganadora del concurso FCC seguía incumpliendo bien aquí en en las respuestas y del grupo de gobierno ha sido que que no incumplía pues bueno ahora se me da la razón con esta modificación de contrato yo ya estoy tranquilo me hubiese gustado estar tranquilo mucho antes con mi trabajo fiscalizador al grupo de gobierno con respecto a un contrato carísimo para el municipio de Tía 10 años a 4 millones y pico por año son cuarenta y tantos millones de euros por tanto es un contrato importante de los más importantes de este municipio en mucho tiempo y añadir todas estas condiciones estas rectificaciones para adaptar a la nueva situación el incumplimiento del primer contrato con esta modificación que ahora el informe técnico me acaba de dar la razón yo con eso ya estoy más que satisfecho me considero si tuviera que ponerme un 10 vuelvo a ser egocentrista hoy no sé por qué pues me pongo un 9 y medio en mi valoración en cuanto a mi fiscalización como concejal de la oposición y se me viene a dar la razón y se me agotan las palabras muchas gracias gracias a usted don Mame Fernández el grupo socialista don Alfonso Bar portavoz doña Calinda tiene la palabra vale muchas gracias señor alcalde bueno para empezar con respecto a lo que acaba de decir el concejal de esta área a mí antes de poder argumentar este punto si me gustaría que entrara un poco más en detalle de lo que consiste los cambios que tiene este informe porque no solamente es lo que usted acaba de decir hay bastantes puntos como por ejemplo la reducción de puntos y de servicios que se va a hacer por ejemplo las compactadoras que no caben todas porque no hay huecos el sobrecoste que ha ocasionado la empresa que por supuesto no reinvierte el ayuntamiento faltaría más y un par de detalles más y luego ya defender el punto gracias Muchas gracias Calinda de nuevo entonces cedo la palabra al concejal del área Francisco Aparicio Sí bueno empezando por el partido socialista sí decir que por explicar podría leer aquí íntegramente lo que pone el informe del técnico él bueno nos refleja y aparece claramente reflejado que la empresa pierde dinero y muy claro y muy claro está el número de compactadoras baja el número de compactadoras por las necesidades y bueno la necesidad no sino lo que es la ubicación no cabe lo que es la compactadora y hay siete concretamente si yo mal no me equivoco que las detalla es claramente y viene a reflejar y decir el porqué de cada una de ellas no se ha podido colocar pongo un ejemplo por ejemplo la de puertos va reflejado y estaba reflejado en el pliego de perquisiciones técnicas de colocar una compactadora en lo que es la zona del varadero y así se sigue manteniendo y así se tratará de intentar colocar lo que es compactadoras en la zona pero bueno puertos a pedir la autorización nos informa de que ellos por su parte han sacado lo que es un pliego donde ya han adjudicado a X empresa él instalar lo que es un punto limpio en la zona de lo que es el varadero que mientras tanto no se agilizar lo que son esos trámites que se mantuviera en espera el colocar lo que es la compactadora en ese lugar para unificar a lo que es el punto limpio así pues hay algunas que otras más como por ejemplo sucede lo que es en la calle en la calle Suecia donde son los establecimientos de la zona los que no están de acuerdo con colocar lo que es esa instalación ahí ya que ellos la van a hacer en sus propias instalaciones bueno y así algunas más como puede ser también al final de la calle que teide y aquí lo refleja lo que es el técnico el técnico municipal donde por viabilidad del servicio y ocupación de suelo no es viable y lógico colocar lo que es la compactadora en ese lugar lo explica todo punto por punto por qué se reduce en el número de compactadoras hay una que se aumenta que es concretamente lo que es en la calle en la calle Inglaterra y bueno todo está muy bien resumido los costes de cada una de las compactadoras los costes de los habitáculos para cada una de las compactadoras y el diferencial que en este caso bueno es perjudicial para la empresa pero bueno allá ellos con los problemas que han tenido por otra parte sí contestar lo que es al concejal y portavoz de coalición canaria que me lea textualmente donde dice que la empresa incumple porque yo hasta día de hoy no lo he detectado en ningún informe de ningún técnico que me lo lea el textualmente y a lo mejor yo le podría le podría contestar muchísimas gracias muchas gracias don Mames Fernández tiene la palabra muchas gracias señor alcalde bien yo no soy técnico evidentemente soy político y fiscalizo al grupo político no voy a valorar el informe técnico ya digo respeto a los técnicos al tesorero al interventor y al secretario que nos acompaña siempre en las sesiones plenarias y en el cual confío plenamente esto no quiere decir que en los otros técnicos no confirme y entiéndaseme bien todo consta en acta aquí en esta sesión plenaria entiéndaseme bien ahora bien yo veo el contrato público el pliego de condiciones y recoge bien clarito bien claro que la empresa tenía que absorber la totalidad del personal es decir 62 trabajadores y solo absorbió 60 para mí eso es un incumplimiento también tenía que reducir el plazo de implantación de la totalidad del servicio en cuatro meses desde mayo del 2013 a marzo del 2014 han pasado unos cuantos meses más segundo incumplimiento además ahora el concejal y la modificación con el informe técnico del primer contrato viene a decir que el número de compactadoras se reduce tercer incumplimiento del primer contrato solo le enumero esos tres podría seguir y no tendríamos tiempo para analizar todo este tocho y lo que pone el pliego del primer contrato por tanto para mí esos son incumplimientos ahora bien si después de observado eso demuestra si después de observado la implantación no total del servicio que están improvisando que resulta que ahora los cajones o las compactadoras esos de bloque de hormigón no caben es que hubo una no hubo previsión de adaptación de todo ese servicio en el municipio de Tía y hoy es fácil con las nuevas tecnologías uno se va al google ERT a ver si pronuncio bien el satélite nos lleva a la zona X y nos dice los metros que hay en el pueblo de La Tiñosa y sabemos que un corral compactadora de hormigón no cabe en cierta calle por tanto no hubo previsión de esta implantación ¿qué más quiere que le diga? ahora yo tengo que hacerle caso a un informe técnico bien lo respeto lo respeto pero mi gestión es política y yo le fiscalizo al grupo de gobierno y para mí eso es un incumplimiento y podemos demostrar el pliego de condiciones del primer contrato a esta modificación son incumplimientos ¿qué quiere que le diga? yo me siento satisfecho de verdad porque es que se me está dando la razón al 100% he colaborado con mi municipio para esta implantación y he denunciado que el incumplimiento era real sí se demuestra con esta modificación por tanto satisfecho con mi trabajo y espero acertar de aquí al 2015 en muchas de ellas en bien del municipio de Tía y en la línea del voto en cuanto a este contrato siempre ha sido en alguna ocasión valorando el pro y las contras abstenciones y en otras votos en contra en este no va a ser menos muchas gracias muchas gracias Mame tiene la palabra Calinda del grupo socialista muchas gracias señor alcalde bueno pues en vista de la respuesta que me ha dado el concejal del área yo sí nosotros sí que tenemos un par de puntualizaciones que hemos visto del informe no es que por supuesto no vayamos a respetar el informe que para eso lo ha firmado el técnico pero sí donde se se ve o hemos notado nosotros que en supuestamente se incumple en muchísimas cosas el informe lo dice en primer lugar nosotros por ejemplo el pliego o sea este informe no contiene una información o sea informe un informe económico de secretaría ni de intervención creemos que debería de tenerlo al variar la cuantía y o sea la diferencia el diferencial entre la oferta y lo realmente o sea gastado en el proceso luego dicho esto el informe hay un informe que está incluido en el decreto perdona en el informe hay una hoja que es de decreto que aparte solo es una hoja ni siquiera está terminada no hay firma del secretario o de quienquiera que lo haya firmado es simplemente una hoja y consta aquí como que es un decreto por ejemplo en la página 2.2 las autos compactadoras menciona que se encuentran en dependencias municipales dependencias bueno en dependencias municipales no pero sí en los aparcamientos del cementerio que por dicho esto llevan ahí cuatro o cinco meses yo no sé si ustedes saben las cuantías que ha dejado de recaudar el ayuntamiento por no cobrarle estas tasas a esta empresa porque creemos que si a una empresa una empresa dicho esto una empresa que nos va a hacer un servicio que los ciudadanos de Tías y todos nosotros que estamos aquí vamos a pagar por ella se le deja un estacionamiento gratis sin cobrarle nada yo he sacado las cuentas y por cada cada contenedor que hay ahí son 98 euros de tasa más tres metros por cada cinco metros multiplicado sale unos 6.698 euros que ha dejado de recaudar el ayuntamiento por tener estos estacionamientos ahí que si se le hubiese cobrado a un ciudadano normal y corriente evidentemente ahí vemos nosotros que se les está favoreciendo a la empresa de fomento solamente con dejar eso allí sin haberle cobrado nada también tenemos por ejemplo las instalaciones fijas ustedes ponen bueno perdón en el informe pone que la nueva consideración del departamento de urbanismo considera que ahora sí se puede hacer una obra en ese terreno a mí me gustaría a nosotros bueno creo que a todos los que estamos aquí que se incluya un informe tanto el informe negativo que se hizo al principio de urbanismo como el informe positivo que actualmente menciona este informe también con respecto al punto 5.1 5.2 existe un descuadre económico que son 165.758 euros sobre el coste real que había perdón sobre el coste ofertado que había ofertado FCC que la verdad es que no me cuadra porque en el informe dice que bueno se han gastado un sobrecoste de ciento y pico mil euros que no va a repercutir en este caso al ayuntamiento bueno faltaría más después de tener que pagar 43 millones de euros pero si quiero hacer una puntualización porque en los cuadros donde oferta de que por ejemplo se van a instalar 33 unidades de cámaras visuales por un valor de 25 mil y pico euros ahora resulta que por 17 cámaras pagamos casi 50 mil o sea hay unas diferencias ahí que realmente no cuadran lo ofertado con unos presupuestos que es un total de coste de un millón 300 y pico mil euros ahora lo real gastado supera un millón 400 mil y aún así utilizando menos unidades ya no son 28 compactadoras son 17 ya no son tantos habitáculos son menos ya no son tantos contenedores son menos pero en esto el informe también explica que ese gasto o ese no gasto que no va a producir la empresa se va a utilizar maquinaria más clasificada o de última tecnología bueno ya lo que nos faltaba era que la basura se volatilice sola porque de otra forma no lo entiendo eso estas cosas si me gustaría que el concejal me las explicara y bueno para acabar definitivamente el contrato se hizo el año pasado el 23 de mayo salió para realizar un servicio tuvieron cuatro meses para gestionar este servicio más un mes más de próloga dicho esto estamos en febrero y ahí están las compactadoras y están muchos contenedores por arriba de las aceras y el servicio no está funcionando al 100% por lo tanto el factor contrato estrella de basura creo desde nuestro punto de vista ha sido un total fiasco si me gustaría que me aclarasen estos puntos muchas gracias muchas gracias doña Calinda yo como Calinda me han cuestionado algunas de las cosas que usted ha dicho yo no sé si usted quiere contestar y después incluso si quieren intervenir si quiere contestarle con precisión por favor si bueno yo primeramente voy a contestar a lo que son bueno preguntas o afirmaciones del portavoz de coalición canaria bueno todo esto arranca y arranca con un pliego de prescripciones técnicas donde diferentes empresas se presentan y es FCC la que bueno tiene mayor puntuación y se le adjudica el contrato de RCU bueno primeramente lo que tenía que hacer FCC es subrogar a los 62 trabajadores que habían anteriormente en la empresa Salimpa dígame en qué momento no se subrogaron 62 porque en este informe en el anterior en la subrogación se subrogan 62 trabajadores le puedo traer un millón las nóminas no porque no se pueden no las tengo yo físicamente las tiene las tiene fomento pero se subrogaron íntegramente a los 62 dígalo usted alguno de ellos si no corro el finiquito que se le pagó directamente desde el ayuntamiento bueno 62 trabajadores se subrogan y si lo que quiere decir el portavoz de coalición canaria que en esto está bastante confundido es que de esos 62 a dos de ellos aproximadamente en el mes de septiembre se les termina lo que es el contrato estaban contratados con un contrato de seis meses y se les iba renovando y bueno pues FCC hasta que no fijara o negociara lo que es el convenio que hay entre trabajadores y empresas bueno pues decide en el mes de septiembre no renovar lo que era el contrato de seis meses pero en ningún momento FCC no subrogó a los 62 trabajadores como obligación que tenía que tenía que hacer bueno siguiente el número de compactadoras el número de compactadoras lo refleja claramente lo que es el informe del técnico el primer informe que se hizo en su día y este ya es el segundo y bueno sí es cierto que están todas en el en próximas proximidades del cementerio municipal lo que es el aparcamiento pero bueno ahí están todas FCC no incumplió con ninguna yo si las cuento usted puede ir a contarlas y verá como hay 28 compactadoras en ese recinto ojalá estuviesen ya colocadas en cada uno de los habitáculos de Puerto del Carmen pero bueno desgraciadamente no tenemos luz todavía y colocarlas en lo que es en los habitáculos sin luz sería al final exactamente lo mismo que tenerlas en el cementerio en el cementerio municipal yo espero y reitero que en los próximos días ya se podría ir moviendo alguna para ubicarla en el primer punto donde tengamos donde tengamos luz bueno seguir diciendo la previsión muy cierto que con el Google se sabe exactamente dónde va cada uno de las compactadoras pero con el Google no se sabe lo que hay debajo de la compactadora y de quién es el suelo que hay debajo de la compactadora no sé a lo mejor hay adelantos que todavía no han llegado a nuestra mano si decirles que por ejemplo y le hago y le hago comparaciones no es lo mismo la compactadora que se hizo en Matagorda donde bien refleja lo que es el informe del técnico municipal donde prácticamente se hace un habitáculo para dos compactadoras que la compactadora que se coloca en la calle Guanapay no tiene nada que ver la calle Guanapay se ajusta la compactadora a lo que es las exigencias de la zona del tráfico y de la acera igual que le hablo de Guanapay le puedo hablar de Tano Sur le puedo hablar de Senovio le puedo hablar de Nicaragua y así en diferentes puntos de Puerto del Carmen hay algunas que también y lo refleja bien claro lo que es el técnico municipal que se ha hecho de mayor envergadura como por ejemplo hablaba antes calle Pedro Baro se ha hecho mayor Matagorda se ha hecho mayor Irlanda se ha hecho mayor calles a menos en Puerto del Carmen como Juan Carlos I se ha hecho mayor la de Juan Carlos I también se ha hecho mayor ¿para qué? para intentar que en Puerto del Carmen y en zonas estratégicas podamos tener los mini puntos limpios de los que yo siempre he hablado no solo en esos que se han hecho mayor sino también en el resto de cada uno de los habitáculos se colocan lo que son las compactadoras y el tiempo mire ojalá hubiese tenido luz ya para llevar todas las compactadoras a su lugar que funcionase mucho más rápido que son los trámites a la hora de tener enganche lo que es en canal de gestión anteriormente Rinalza y Guironer Cuendesa ojalá para no tener todas esas compactadoras en lo que son los aparcamientos del cementerio municipal bueno me voy a lo que son las cuestiones de la portavoz del Partido Socialista y primero decirle que mire que las compactadoras son nuestras las compactadoras los camiones los coches la maquinaria todas nuestras que las vamos pagando mes a mes en un canon que nos repercute frente a nosotros todas las compactadoras son nuestras porque usted me dice que te voy a cobrarle yo el suelo por donde están colocadas las 28 también te voy a cobrarles el suelo cuando las coloque abajo en Puerto del Carmen cada una de las compactadoras reitero son nuestras lo que si se pagaba con dinero público y no es nuestro fueron los camiones que están un pelín más abajo de las compactadoras concretamente hay como unos 30 vehículos se pagó con dinero público y mire esos no son nuestros de hecho no se ha podido ni incorporar ninguno de hecho los mejores que estaban ya se los llevaron se los llevaron para intentar pues no lo sé si revenderlos o que iban a hacer con esos camiones bueno sigo sigo avanzando y hablo de lo que es la nave vamos a ver FCC ha tenido diferentes problemas y hablo desde un principio FCC le propone al Ayuntamiento de Tías hacer obras en las instalaciones municipales para adecuar y colocar lo que son sus instalaciones bueno pues desde un principio era imposible hacer las obras ahí y ustedes saben más que yo porque era imposible hacer las obras ahí teníamos dos naves se hizo de aquella manera que yo se los recuerdo yo pleno tras pleno y donde teníamos ahí pues 35 vehículos del Tingo al Tango 35 vehículos que ahora mismo lo hemos tenido que depositar y tener como depositar el Ayuntamiento de Tías porque la empresa que actualmente y es dueña de esos vehículos no se los lleva tampoco se los llevará porque muchos de ellos o la gran mayoría todos ellos están embargados y ahí están los que no están embargados de hecho se los ha llevado y estos siguen estando en dependencias municipales vamos a ver cómo salimos de esta para intentar sí cobrarle lo que es un canon a esa empresa por depósito de vehículos reitero la empresa FCC le solicita al Ayuntamiento de Tías el poder instalarse en dependencias municipales y de un principio les es imposible pero de todas todas es imposible de hecho ellos se trasladan a otras dependencias que hay en el municipio de Tías donde están instalados actualmente bueno no solo tocan en esa puerta tocan en muchísimas puertas y bueno a la vista está y viene un detalle el informe donde ellos no pueden seguir en esas dependencias se reactiva otra vez y se vuelve otra vez a sentarnos todos juntos e intentar valorar el poder tener las instalaciones en propiedad municipal ya me ha avanzado con lo que era el gran problema que teníamos en las naves del cementerio y con los camiones que ahí tiene que ahí tiene esa limpa y bueno y se le da cobertura y de hecho se está trabajando no solo en lo que es la parcela que ocupará en un futuro el fomento sino se está trabajando en toda la organización completa de lo que va a ser cementerio las naves de vías y obras y la nave de lo que es FCC y también como no se está trabajando en el sur de lo que van a ser esos terrenos que tenemos ahora mismo para intentar que repercuten que sean de lo que es el ayuntamiento para seguir avanzando y reorganizando lo que es toda esa zona para el futuro de lo que va a ser el municipio el municipio de Tía sea en zona industrial sea en crecimiento lo que es el cementerio municipal bueno hay muchísimas más cosas a lo mejor me he saltado me he saltado alguna pero pero si reitero en el informe está explicado pero claramente el porqué de las situaciones de cada una de las compactadoras la inversión que tenía que hacer Fomento que lo que está claro es que Fomento ha invertido hasta el último céntimo es más ha invertido más de lo que tenía que hacer bueno ahí ahí queda y para ellos queda en este caso el tener que tener un gasto superior a la hora de hacer lo que son los habitáculos en Puerto del Carmen por sencillas razones por sencillas razones como decía antes en el Google no se ve lo que hay bajo tierra y no se sabía tampoco ni dónde pasa la tubería el agua ni dónde pasa la tubería de luz ni dónde estaba el saneamiento pues todos esos gastos extras los ha tenido que repercutir y hacerse cargo de ellos la empresa FCC bueno de todo esto y todo esto cabe y esta modificación llega aquí a pleno y si les digo algo miren esta modificación se puede hacer anteriormente no se podía hacer y saben por qué porque la empresa Salimpa no tenía contrato la empresa FCC si tiene contrato y bueno y hablaba también al principio de que no será este el último pleno habrá algún pleno más donde tal vez no sea FCC la que venga al pleno sino que venga lo repercutido y lo que vamos a tener que asumir de la anterior empresa que teníamos de RCO y le puedo asegurar que ese también va a ser perjudicial para lo que son los intereses municipales y los intereses del municipio de Tía muchísimas gracias muchas gracias si quieren intervenir si Calinda Mame luego doña Calinda tiene usted la palabra don Mame Fernández muchas gracias señor alcalde para ir terminando por mi parte ¿no? se presentaron seis empresas con el primer pliego de condiciones de las cuales cinco salieron perdedoras y una fue la que ganó con aquel pliego de condiciones no con esta modificación por tanto puede haber un aprovechamiento supuestamente de de esas condiciones de ese primer pliego de condiciones que no se cumplió por eso esta modificación y esas cinco empresas perdedoras me imagino que no querrán meterse en 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 pleitos judiciales porque quizás no merezca la pena el perder un dinero cuando la empresa el grupo de gobierno le da periodo de adaptación a esta empresa con esta modificación por tanto yo sería una empresa perdedora y no me atrevería a a meterme en pleitos porque ya los pasos se van dando y posiblemente como dice el concejal dentro de tres meses haya otra modificación de contrato porque hay que adaptarse a las nuevas situaciones miren los seis los sesenta y dos empleados que tenía la empresa anterior fueron subrogados y como dice el concejal en septiembre se les acabó el contrato y lo fácil claro es no renovarle sin estar reimplantado el servicio y sin saber si esos dos empleados hacían falta o no hacían falta bien uno de ellos denunció y ganó el pleito está pendiente de si se lo admite o no se lo admite yo los procesos judiciales no los entiendo otro de esos empleados no se metió en pleitos judiciales pues a lo mejor porque no tenía dinero o porque alguien le dijo miren no te metas en pleitos judiciales que a lo mejor puedes entrar por otra vía esos dos empleados el contrato recoge que habían 28 como bien dices compactadoras y actualmente 17 bien el google el google maps o el google earth ve y sabe si es suelo público o si es suelo privado si una compactadora se puede colocar en un jardín público en una acera pública y también sabe si se va a meter en mi suelo privado por tanto usted me hace una compactadora en mi suelo y lo primero que hago es denunciarlo entonces eso es improvisación eso se le conoce como improvisación y termino con la nave y la ocupación de espacio público que este concejal insisto ha denunciado mínimo tres veces la ocupación como bien dice la concejal del PSOE hay un dinero que se ha dejado de recaudar sabemos que la empresa actual tiene una nave contratada en la frontera de día terminando playa onda porque no están las compactadoras en esa zona de alquiler porque claro porque no hay espacio y porque sale más cara por tanto actualmente mitad abajo mitad arriba gratuita que se ahorra seis mil seis mil euros se ha ahorrado esta empresa la nave que en un principio que yo creo y sigo pensando que está en suelo municipal y esa nave más tarde o más temprano con pleitos judiciales se iba a ganar pero claro para eso tiene el gabinete jurídico tiene el ayuntamiento para pleitear todo lo que crea oportuno para el bien del municipio y esas naves son del municipio de día por tanto van a acabar siendo ocupadas por FCC y termino yo me imagino el anterior contrato con la empresa Salimpa me imagino que habría un contrato yo me lo imagino y lo creo adaptado a aquellas situaciones en el año noventa y ochenta y ochenta y ochenta y dos ochenta y cinco con ese tiempo me imagino que esa legalidad era y redundo en la palabra era legal y ahora evidentemente con el paso de los años hay que adaptarse a una nueva ley de contratos públicos yo me lo imagino y ahora hay una nueva una nueva ley de contratos públicos que exigen otras otras características otras otras condiciones por tanto yo pienso que nadie vaya a hacer nada fuera de lo legal si a lo mejor ya hemos dicho que irregular y a lo mejor no hubo el control excesivo para que esa empresa funcionase mejor muchas gracias gracias a usted don Mame Fernández doña Calinda tiene usted la palabra muchas gracias señor alcalde decirle al concejal que la verdad es que me siento me ofende la inteligencia tanto mía como de todo como es capaz usted de decirnos que las compactadoras son nuestras o sea son nuestras cuando las acabemos de pagar pero es que estamos iniciando un servicio y están en un sitio público que se debería de cobrar ahora mismo esto es una empresa que gestiona un servicio de basura aparte de otras cosas en el municipio con lo cual parece usted que está trabajando para fomento no para el ayuntamiento de Tías perdone que se lo diga y creo que hay que preocuparse más en que esas cosas exigir a esa empresa a la cual vamos a pagarle todos 43 millones de euros durante 10 años que haga las cosas bien y que siga las reglas igual que cualquier otra empresa si usted no le cabe en la nave pues búscase otra nave hasta que se haga lo que se va a acordar ahora y ponga las compactadoras donde las tiene que poner pero no porque venga a trabajar en este municipio tengamos que darle parte del terreno gratuito porque a mí me consta que fomento es una empresa multinacional y tiene mucho dinero los que no tenemos dinero somos los ciudadanos aquí que si pagamos nuestros impuestos y la basura que le vamos a pagar a fomento muchas gracias y perdón un momentito gracias Kiko si quería hacer una puntualización para el secretario y que por favor conste en acta todo lo comentado por el señor alcalde sobre todo las acusaciones de haber escondido documentación al anterior presidente de esta corporación y al bueno perdón al secretario te lo aclaro el presidente de la corporación se los escondió a intervención y secretaría te lo aclaro está en el informe del interventor no te preocupes no hay problema vale vale tiene la palabra muchas gracias muchas gracias y también por acusar a la compañera Sara y Rodríguez por no ser honesta le robo por favor que tome que conste en acta casi toda la conversación si puede ser gracias muy bien doña Galinda muchas gracias creo que no va a haber más intervenciones procedemos por lo tanto a la votación de este segundo punto del orden del día votos a favor abstenciones votos en contra resulta aprobado con los votos a favor del partido popular y San Borondón y votan en contra el grupo socialista y el representante de coalición Canaria bien este era el segundo y último punto del orden del día por ello declaro finalizado el acto y se levanta la sesión muchas gracias y buenas tardes y se levanta la sesión muchas gracias y buenas tardes y se levanta la sesión muchas gracias y buenas tardes y se levanta la sesión muchas gracias y buenas tardes y se levanta Gracias.